¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Chetumal TV? Estoy en Cancún, Quindana Roo y estoy en la explanada de lo que es el PRI municipal. En el fondo tenemos al busto de Luis Donaldo Colosio y me acompaña Genoveva Zetina, que es presidente del PRI a nivel estatal. No, municipal. Perdón, Benito Juárez. Benito Juárez. Genoveva, hoy 23 de marzo los periodistas tienen una fecha muy especial. Hace 29 años en Lomas Taurinas hubo un homicidio que sacudió al PRI en general. Así es. En realidad yo creo que sacudió a todo el PRIismo porque era nuestra esperanza. Él tenía buenos proyectos para todos, no solamente para la clase pobre, sino la clase media, la clase alta. Él tenía proyectos de un cambio verdadero. Y la gente, pues todos creíamos en él. De hecho, tuve la oportunidad de recibirlo. Me tocó, cuando estuve como primera regidora, me tocó recibirlo cuando llegó a Cancún. Me pareció un excelente hombre. O sea, un excelente ser humano con sed de justicia, con sed de hacer las cosas y de ayudar a la gente. Ese mensaje que mandó en el monumento a la revolución, en el aniversario del PRI, el que decía yo veo un México con hambre y sed de justicia, ¿aún perdura en nuestros días? Así es. Siento que sí. A pesar de todo, de los tantos años, siento que todavía sigue la gente esperando un verdadero cambio. Lo que él decía era verdad. Porque yo lo sentía que él hablaba con la verdad, con el deseo de hacer el cambio verdadero en México, para todos los mexicanos. Y él luchaba mucho para la gente que menos tenía. Él hablaba mucho de la necesidad de las gentes, de las colonias humildes, de las colonias populares. Yo siento que era verdadero. Lo siento así. ¿La muerte o el asesinato de Luis Donaldo Colosio marca un PRI antes y un PRI después? Efectivamente. ¿En qué aspecto, Geno? Todo cambió. La gente estaba esperanzada de ese cambio. Y estaba esperanzada en Luis Donaldo Colosio. Sucede que lo matan y la gente también lo siente. Y los tiempos siguieron los más. Pero la gente lo lleva en su corazón. La gente siempre lo recuerda con cariño. Porque como él dijo y decía siempre, tenía sed del cambio. Tenía sed de ayudar. Tenía los deseos de ser diferente todo. Aunque nosotros como PRI efectivamente estábamos muy bien. Éramos los reyes. Estábamos bien. Él quería un cambio verdadero hablando de general. De todo. Es lo que yo siento. Mi modo de pensar, de opinar. Luis Donaldo Colosio nos dio una esperanza diferente para todos. No para algunos, sino para todos. Él amaba al pueblo. Y él hablaba del pueblo, más bien. Exacto. Entonces, siento que sí perdimos a un gran hombre, a un gran ser humano. Que hasta hoy se llora. La gente lo dice y le guarda mucho cariño, mucho respeto. Una servidora. Soy admiradora fiel de él. Me tocó, repito, recibirlo cuando llegó a Benito Juárez. Y tuve la oportunidad hasta de hecho. Me subieron en el camión de él. Y tuve la oportunidad de platicar con él. Lo veía sincero. Ese mensaje que dio en el club campestre, ¿se acuerda usted? Fue muy sincero. Muy sincero. Él hablaba con el corazón. Hablaba, siento que decía lo que sentía realmente. Lo que quería para la gente. Ese día en la tarde en Lomas Taurinas, en Tijuana, cuando usted se entera de ese suceso, ¿qué es lo primero que le pasa por la mente? Yo veía la tele. Porque siempre he sido admiradora y seguidora del Leonardo Colosso. Pues mucha tristeza, mucho llanto, impotencia. No lo podía creer, me imagino, en un instante. No, impotencia de por qué suceden estas cosas. Cuando él hablaba de un cambio verdadero. Hablaba de un cambio para la gente. No para algunos, sino para todos en general. Ya han pasado cinco expresidentes a partir de aquel entonces que estaba Salinas de Cortárez. Luego asumió Cedillo, luego subió Vicente Fox, luego Felipe Calderón, luego Peña Nieto. Y actualmente Andrés Manuel López Obrador. Y México sigue igual, quizás peor. Mire, y con toda la verdad digo, a veces me da temor de expresar lo que realmente siento. Pero yo soy muy directa, muy franca. Mira, están ayudando a la gente, sí es cierto. Reconozco el apoyo que se le da a la gente que realmente lo necesita. La gente a la tercera edad, mucha gente no. No es que no había programas. Habían programas con otro nombre, pero al final había oportunidades, seguro popular, había muchos programas buenos. Muchos. Porque lo que sí puedo decir es que el PRI le dio mucho, mucho, mucho a todos. A todos. Ricos, medias y bajas. A todos. Porque tenían el poder. Y cuando eso, pues el PRI nos ha dado la oportunidad de todo. Escuelas, hospitales. El PRI dio todo. Es mentira que ahora llegan y dicen que otro partido. No, no hablo de otro partido. Que al final nuestra gente o la gente que militó aquí está ahí. Es lo mismo. Somos ciudadanos y siempre andan buscando lo mejor, la mejor opción para todos, para vivir. Y siento que eso hicieron. Pero que no se vale es haber dejado al PRI como está. Sí. Gracias a Dios. Ahora está bonito, ya se levantó. Hay una lucha constante de los pocos que nos quedamos. Pero no se vale. Y lo digo así con todo respeto y corazón. Que la gente que tuvo la oportunidad de ser gracias al partido, estén y abren mal el partido. No se vale porque el PRI le dio a todo. Igual que mucha gente considera que no veo. ¿Usted considera que a 29 años del crimen de Luis Donaldo Colasio aún sigue siendo un misterio? ¿Qué pasó exactamente? Es un tema delicado. Pero conociendo la política es un tema real. Recientemente volvieron a abrir líneas de investigación sobre ese suceso. Eso me da mucho gusto porque ojalá que realmente sean verdades, que se aclare realmente y que pague el verdadero culpable. Yo no sé si es aborto o otro, pero realmente que pague el verdadero culpable lo que hizo. Porque mató a una gente buena que iba a hacer cosas buenas para México. ¿Cómo recuerda el PRI al Luis Donaldo Colosio? Mucho cariño. Mucho cariño, con mucha ternura. Es para nosotros un ejemplo. Lo que él hizo, lo que estoy yo. Porque realmente la gente creyó en él. Hablaba como la verdad y le valía también. A él no le interesaba que nadie o que lo critiquen o que lo golpeen. Él hablaba. Yo lo sentía sincero. Hoy aquí en Esplanada del PRI se le va a hacer una ofrenda floral, me imagino, en la tarde y todo. El presidente de la Fundación Colosio, Noel Pérez, quedamos de que vamos a hacer un pequeño homenaje primero en el salón. Salimos a dejarle su ofrenda a ese, aunque es material, a ese gran hombre que hasta hoy en nuestra mente y en nuestro corazón existe. Yo creo que siempre va a existir en nuestros corazones, en nuestros recuerdos. La gente no muere mientras se le recuerda. Así es, siempre va a estar. Porque fue un hombre que lo sentía en su momento muy derecho, muy sincero, con esa sed de cambiar las cosas, con la sed de ser de un México bonito y próspero y en igualdad para todos. Excelente. Pues bien, amigo. Gracias, Genoveva Sedina, por tu tiempo. No, a sus órdenes, estoy a sus órdenes. Pues bien, amigos de Cancún Channel, el contrapunto de Noticias y Temuel TV, han pasado 29 años de aquel suceso trágico en Lomas Taurino, en Tijuana, donde seguramente cambió el panorama político en México. Aquí en Cancún va a ser recordado en la tarde una ofrenda floral a través de la Fundación Colosio. Soy Sergio Masté y nos vemos hasta una próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.